¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos en este Puebla en contra del Atlético de San Luis! ¿No? ¿En serio? ¿No te da el aire de lejos a la distancia de que forme el San Luis? Pues sí. Viene la pelota al espacio. Esta puede ser el servicio retrasado. ¡El disparo tapado! Pedían una mano, no hay nada, dice el árbitro. ¡Qué llegada por parte del Puebla! Alex Darío Aguinaga. Rapidísimo, como siempre, Brian Angulo por ese sector izquierdo. Sí, con el gusto de saludarles a ti, Carlos. Igualmente a Salimia, a toda la gente que nos sigue a través de la espantilla de Postports. Una llegada rapidísima, ¿no? El centro atrás y la definición de Memo Martínez es muy buena. Hay que decir que aprieta bien. Ahí vemos las manos inclusive atrás amarradas. Si apuestas tus mil, cobrarías 3.600. Caliente.mx, más acción, más diversión. El taconcito. Esto puede ser el disparo tapado. Todavía el arquero. En el fondo, Jesús Rodríguez. Alex Aguinaga. Buena llegada del equipo potosino. Viene ese doble remate, ¿no? Bueno, el taconazo de Bonatini. El remate primero que le pega perfecto Mateo Klimovic. Le queda de nuevo y le peine. Trata de colocarle en el ángulo. Hasta que no pongan un filtro. Y mira que aquí hay uno histórico de los extranjeros, ahora mexicano. Porque viene el Puebla. Buena apertura. Este puede ser el primero. El servicio poste. Todavía la franja. Gran barrida defensiva. Porque ya llegaba para sacar el tiro de pierna derecha. Extraordinaria la intervención defensiva. Pero el partido se prende interesante. Pelota filtrada. Aquí aparece Murillo. Viene San Luis. Servicio caliente. La pelota que se extiende dramáticamente, Alex. Buen momento de partido, ¿eh? No te dan respiro. Ni siquiera nosotros para poder analizar o comentar alguna jugada. Aquí vemos la llegada de este número 18 que llega en línea de fondo. Oye, a ver. De este lado del micrófono lo... ¿Te dejo? Cuidado con esta. Atrás. El arquero la toca. Todavía. Gol. Gol. Gol del Atlético de San Luis. Mateo Kilimovic. El argentino llega para cerrar la pinza. Alex Darío Aguinaga. Ya era mejor el San Luis y lo está reflejando en el marcador. Termina definiendo de manera espectacular. Aquí vamos a verlo mucho mejor la técnica del jugador nacido en Alemania, con pasaporte argentino, y que lógicamente lo hace ver muy fácil, pero era lo que tenía que ser correcto. Y bueno, San Luis ya se pone justo, con justicia, uno por cero adelante. Sí, lo empan un poquitito en ese último quiebre, pero bueno, ahí viene el... Cuidado con San Luis, el disparo que sale desviado. El campo está muy abandonado junto con Baltasar, no se han logrado acomodar, te dejó. Porque viene San Luis, el servicio que se extiende, saque de portería. Bueno, solo por tu registro en Rosbeth.mx recibes gratis 200 pesos sin rollover ni momios mínimos para que vivas la mejor experiencia. El tiro libre viene de buen en el servicio, bueno. Y acá, bueno. Difícil, ¿no? Lo toma ahí. Anticipación por parte de buen, pero insiste Puebla con Ferrarais. Oportunidad para la franja, pelota filtrada, servicio por abajo, saca bien la defensiva. A buscar el balón. El centro es preciso, hay que decirlo, a la llegada de Baltasar y muy bien el cruce de Chávez. Va muy solo por esa zona, por eso tiene más gente San Luis y por eso viene la recuperación. Oportunidad, puede venir el segundo. Aquí está San Luis, el disparo suave, señor. Yo no sé si Aguilar va a acompañar más y va a soltar un poco más a Pablo. Bueno, ahí está entonces el silbatazo. La liga en el movimiento de manos. El golpe de cabeza por parte de Pablo González. La recuperación poblana, tratando de escaparse. Brian Angulo con el cambio de juego, buena pelota al espacio. Vamos a ver si logran aprovecharla. Aquí está el mano a mano recortando el tiro. ¡No, lo quiero! ¡Excelente el guardameta! Diego Urtiaga Salim. Parecía el gol del empate de Puebla. Se presentó bien Barragán, pero se presentó aún mejor Urtiaga. Este joven de apenas 24 años aguanta. Viene por adentro con Güemes. Espera la incorporación. Desde ahí el zurdazo y un desvío peligroso. El tiro potente de Bilbao. Desvía Olmedo. Y tendremos tiro de esquina. Mete a los tiros de esquina en caliente.mx. Más acción, más diversión. Allá va este servicio. ¡El rebate! ¡Cerca! La prende como viene. Y la pelota va hacia afuera. Solo por tu registro en rushbet.mx. Recibe 100 pesos gratis para que pruebes el mejor casino online. Murillo aprieta el acelerador. ¡Cuidado! ¡Cuidado con Murillo! Aquí puede venir el segundo Murillo. ¡Murillo le pegó muy mal el arquero! ¡En el fondo era para el segundo Salín! El rebate le beneficia a Murillo. Y por si fuera poco, tiene la gran facilidad de hacer un cambio de ritmo que deja al defensor poblano un par de metros atrás. Cerraba ya Vitinho por el otro costado. Y Saldívar se había llevado las marcas. El disparo que llega a las manos. Pero había posición adelantada. Sí, Barragán parecía que estaba en esa posición. Barragán es peligrosamente. Bien, el golpe de cabeza. Insiste Puebla. Toque en corto. Tanta de acomodarse Martínez. ¡Atrás el zurdazo! ¡Desviado! Buena llegada de Puebla. Brian Angulo le pega con potencia. Se alarga la pelota. Queda dividida. ¡Qué bien la está ganando! ¡Oportunidad! Vamos a ver si la aprovechan. En el área diagonal de la muerte. ¡Atrás el recorte! ¡El tiro al arquero que tapa! ¡Jesús Rodríguez! Para ofender tampoco es tan brillante. No ha carecido de creatividad. Cuidado con Robles. Robles recorta Robles a la zurda. ¡Robles! Otro servicio. Una raya que se extiende totalmente. Hace esfuerzo su compañero. Y llega muy bien a la cita. Iker Moreno. Hacia atrás. Parecía perdido ese balón. El toque por el centro. Vitillo se acomoda a la zurda. Recortaba la pierna derecha. ¡El tiro! ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Atlético de San Luis! ¡Qué tiro por parte de Vitillo! Primero la virtud de que esa pelota nunca la dan por vencida Alex Darío Aguinaga. Y luego cómo la termina. Gran recorte la raya y el San Luis. Pues prácticamente con los tres puntos en la bolsa. Aunque claro, todavía queda algo de tiempo. Gran mérito lo de Iker Moreno. Que la va a disputar. Va hasta el fondo. La va a recuperar prácticamente sobre la línea lateral. La entrega a Güemes. Güemes se deshace el balón al que le da. Al que le entrega la pelota a Vitillo. Que en lugar de buscar a su perfil natural. Hace el recorte para el otro lado. Sorprendiendo un poco a Pablo González. Ya lo saben. El domingo tendremos a Querétaro frente al Pachuca. Para que nos acompañe en el servicio en el corazón del área. ¡El rebate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Puebla! ¡Martínez! ¡El gol de su Puebla! ¡Señor Chartoni! ¡Levántese! Estamos en el momento exacto. Ahora que agregue diez minutos Ismael López. Para todo lo que se perdió el tiempo en la segunda parte. Poderlo compensar. Salta solo. Es el jugador que mejor salta del equipo poblano. Y lo dejan solo. Ahí tendría que ir una ahí que llega tarde. Y muy bien lo de Memo. La verdad. Es el sello de la casa. Siempre decimos por qué. Porque este hombre por arriba es letal. Se había equivocado la anterior. Y esta sí nos equivoca. Dos veces la segunda adentro. A la perfección. Y les faltó precisión. Porque... ¡Cuidado con esta! La recepción. Buscaba la media vuelta. El disparo que bien le taparon. Todavía el arquero en el fondo. El rechace. Puede ser. Se salva San Luis. Insiste Puebla desviado. El saque de portería. Y por poco. Por poco el Puebla conseguía el empate. Vamos a ver el remate. Cómo rechaza el arquero. Mal hay que decirlo. Pero bueno. El arquero bien. No va a buscar el penal y el contacto. Ah, no. En la segunda. Y ha terminado el encuentro. La... La...